Lo primero que os voy a decir en este vídeo y espero que me toméis totalmente en serio aunque lleve una boina Es que no intentéis nada de lo que vais a ver a continuación solos Esto se tiene que hacer por un profesional o acompañado del mismo En serio chicos, os podéis hacer muchísimo daño Hoy os traigo un vídeo diferente Bueno Hace ya un tiempo, no me preguntéis por qué, me vicié a este tipo de vídeos Creo que la técnica empleada es osteopatía Y me encantaba verlo, me encantaba, bueno a día de hoy me sigue gustando Me producía una satisfacción muy grande el escuchar el Ahí está, el cuello, la espalda, crujiendo No sé, estaré yo mal de la cabeza, enfermo, pero me gustaba y me los veía todos Hasta que encontré un hombre español capaz de hacer esto y que es muy bueno en lo suyo Hola chicos, os presento a Tatay, un hombre que es muy loco en su disciplina Cuéntanos un poco qué haces Soy fisioterapeuta, soy osteópata y bueno, intento reconducir la buena postura corporal Mediante técnicas muy controladas Yo te quiero agradecer que hayas venido aquí a mi setup A hacer esto, así que vamos a ver qué pasa Os presento chicos a Noel y Tatay Los dos forman un grupo aquí en Andorra que se llama Sinapse Noel lo vais a ver en el vídeo sentado de fondo Y es el preparador físico Los dos llevan a deportistas de élite Ciclistas, pilotos de moto Y Tatay, como bien ha dicho él, es el fisioterapeuta El que se encarga de tocar y detectar cómo está la musculatura Las articulaciones Le pasa ese feedback a Noel Y Noel como preparador físico se encarga de hacer los entrenamientos Que se adapten a ese diagnóstico que ha dicho Tatay Les propuse que vinieran a casa, aquí a mi setup A grabar este vídeo diferente Y además Tatay me da un montón de confianza Porque está exactamente como yo me tengo que quedar Que sí, que leo todos los comentarios Que es que no paráis de decirme lo que me rape Y que me quede calvo Bueno, de hecho Tatay se va a quedar mejor De lo que yo me voy a quedar Porque yo me voy a quedar sin pelo De hecho es que llevo estas pintas Mirad qué pelo, mirad qué barba Para cuando me rape Que muy seguramente será el sábado En un directo por la tarde en Twitch Esto ya lo confirmaré en un vídeo posterior, ¿vale? Tranquilo Haya el mayor contraste en mi cara De pasar a tener estos pelos por todos los lados A no tener nada Así que chicos, vuelvo a insistir Por favor, no hagáis esto jamás Vosotros solos os podéis reventar Y ellos se ofrecieron para, como yo digo Crujir a todo el escuadrón Vamos con ello Comenzamos chicos con Agustín 51 Fue el primero en ofrecerse para sentarse en esta camilla Está un poco cambiado, ¿de acuerdo? Agustín disimula muy bien en sus vídeos Pero sí que verá que últimamente ha cogido algunos kilillos Y... Es fine ahí, ¿eh? ¿Sí? Vale, ahora en serio Eurico, te quiero Perdóname por esto Agustín ese día no estaba en casa Y llegaba nuestro turno Estábamos tan impactados con lo que acababa de pasar Que no queríamos salir ninguno Llegó mi momento chicos Ahí estaba yo con los pechotes al aire Y tatai que lleva tropecientos años Tocando a gente con sus manos Este hombre es capaz De solo con los dedos Tiene tal sensibilidad Y sabe tanto Y tiene tanta experiencia Que los músculos Los tejidos Le transmiten toda la información A él De cómo estás De cómo te encuentras Me empezó a tocar el cuello Algunas piruetas con los brazos Miraba la movilidad que tenía Pues en esta parte de aquí Hasta que dijo Una cosa que a mí Me rayó un poquito Vamos a proceder a El matadero El matadero dijo Obviamente estaba de coña Os voy a dejar con el vídeo como tal Porque si os da la misma sensación que a mí Vais a disfrutar muchísimo con esto Empieza como dijo Tatai El matadero Bueno Bueno, bueno, bueno Está bloqueado Bueno Ha sonado tan fuerte Como yo lo he escuchado en mi cabeza ¿Te ha dolido? No, no Me encanta Métemelo desde Desde el móvil grabado Bueno Y al igual Que lo haces Para un lado También para el otro ¿Qué tal Gref? Muy bien La verdad Impactado Y feliz Sigues hablando Sigo hablando No estoy muerto La sensación chicos Que te produce Que te hagan algo así Es muy rara ¿Vale? O sea Solo se puede explicar Si lo sientes Es como que Te dejas en sus manos Tienes que relajarte Confiar en él Porque si no No funciona Y parece literalmente Que te va a matar Pero no Porque Tatai Es buena gente Y oye No solo nos miró El cuello Un poquito de espalda En esa época Que fue hace unos meses Yo justo me había hecho Un esguince Jugando al tenis Porque soy tonto del culo Y Tatai me dijo Déjame que Eche un vistazo ¿Te das cuenta De la facilidad Que tiene este hombre Para crujir todo? Que mira con los dedos del pie Ahí está Lo tiene en la revista Vamos Es que yo creo Que te coge la p*** Y te hace Uff Me he rayado eso Me dijo que el problema De los esguinces No es ya hacértelo Sino el bloqueo articular Que se genera Tras llevar el vendaje Y tenerlo tan Inmovilizado Y el tío ahí Con sus manos Bueno Yo a lo mejor No me di cuenta Pero creo que me puso Otro tobillo Bueno amigos Con este vendaje De tobillo Que me está haciendo El señor Tatai Ya terminamos Nuestro tratamiento Algo que decir De conclusión Bueno Te vamos a salvar De momento No me voy a morir Tienes arreglo Con 22 años Tienes arreglo Lo mejor es que Estos cracks Creen que su cuello No cruje Y eso Creo que no es así También lo hace falta Un poquito Pero un poquito Amigos Amigas Por supuesto Llega un Petr7 ¿Cómo te sientes Andrés? ¿Crees que vas a crujir mucho? ¿Crees que vas a morir? Y ahí también duele Esa es la respuesta Por listo ¿Qué tal? Dios mío Qué locura Este duele más ¿Qué tal bro? Ha dolido Pero me siento muy bien Se te ve en la cara Se te ve feliz Y Escuchad esto Mi favorito De Ampeter Coge ahí Suelta Dios Esa está guapísima Bueno Y para terminar Llega No sé El rey El crujir El crujir Bicens HD Prepárense Y agárrense A lo más cercano Vamos Bicens ¿Dirías que es el que tiene El que tiene más miedo de todos bro? Seguramente sí Vamos a flipar ¿Dónde es el cuello que tienes? Tienes el cuello largo ¿Es bueno o mal? Bueno Queda un poco más de juego Tengo más libertad Mejor mis manos Toma Joder Y vaya cuello Estás nervioso bro Bueno Cuello largo tiene Mira que juego que le da Mira te lo puedes llevar al hombro Es increíble Oh Hostia No te ha hecho daño No Simplemente te ha impactado Las raciones que tiene Esa es la polla Palmadita Y a grabar Y para casa listo How you feel? So good Nah se le da la vuelta al cuello Bro que locura eh Puede mirar lo que hay detrás suyo Puedes ponerte ahora Con 5 pantallas para jugar Hostia que gordo me parece Insisto Insisto Y vuelvo a hacerlo No intentéis esto vosotros solos No le digáis a vuestro hermano pequeño Ponte ahí que te voy a arreglar el cuello Por favor No Aunque Tatai lo haga tan fácil Hay que tener un tacto increíble Muchísima experiencia Para hacerlo tan bien Gracias de corazón Tanto a Noel Como Tatai Por venir a mi setup Y hacernos esta locura Ellos lo hicieron De manera desinteresada Pero yo que se Os dejaré el instagram este De synapse and door En la descripción Por si os queréis pasar Vale Es lo mínimo que puedo hacer Y si Si lo se Si lo se El pelo Ya os lo digo Para los que habéis llegado al final Porque sois los mismos Que os suscribisteis Para llegar a los 12 millones Y joderme la vida Aún no está al 100% confirmado Vale Pero 89% Estoy terminando de cerrarlo todo Pero muy seguramente Este sábado Día 18 Por la tarde Habrá un directo en Twitch Rapándome Quedándome al cero Y al día siguiente domingo Tendréis el vídeo en el canal Pero esto lo comento así como muy Uh uh Porque cuando esté 100% confirmado Lo sabréis Porque subiré un vídeo En el que con un cartel luminoso Diré Aquí Y ahora Gracias de corazón Por ver el vídeo En serio Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Porque lo que se viene esta semana No lo puedo expresar Ni con este pelo Y sobre todo Pegadle un me gusta Si os gustan estos vídeos Diferentes Que a lo mejor A nadie le ha gustado esto Y todos Me odiáis Pero yo lo he hecho con amor Gracias de corazón por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao ¿Qué coño me ha pasado? Chau 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 Chau